Música Vientos y mares quisieran jamás Con su poder aún en la tempestad Les percibe una lágrima de los vencidos Y aunque el desierto quiera mutilar Con su silencio el grito mortal De aquellos que en él derramaron su sangre Disparos cruzados En las calles gobiernan temor Y en la oscuridad Desde el mismo te quiero gritar No te rindas Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!